¿Cómo está el partido? Tendríamos que haber empatado el partido, pero bueno, nada, el grupo está triste con esta derrota, pero bueno, ya está, no queda otra y ahora pensé en Almirante. Tiene la sensación como que Chicago en el futbolístico tuvo la tenencia de la pelota, pero está pecando desde unas fechas hasta esta parte de la falta de eficacia. Si bien la fase defensiva bien fue el fuerte de este equipo durante el campeonato, se ve un poco trastocada en estos últimos partidos y todavía pecamos de esa anemia defensiva. ¿Cómo lo ves vos? Sí, por ahí nos está costando concretar en las situaciones que generamos, que me parece que son varias en los partidos en general. Y después la línea defensiva, si bien hemos recibido gol en los últimos partidos, bueno, nada, el equipo sigue siendo el menos vencido en ese sentido de la zona. Y por ahí estamos pagando caro, no concretar las situaciones, pero bueno, es parte del fútbol y hoy nos toca esto, así que seguiremos trabajando para corregir eso. Dos fechas muy especiales, las dobles, ahora se viene Almirante, el clásico de Matadero, ¿están bien? Sí, lo mismo, lo mismo, sabemos el partido importante que se nos viene, lo mismo este que acabamos de jugar, la gente te lo hace sentir, el club, los jugadores, sabemos lo que está en juego, así que, bueno, nada, cambiar rápido el semblante para afrontar este partido de la mejor manera. Gracias, todo eso llega para Mundo Chicano.